Me voy delante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ahora me voy a la izquierda, a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mira, pico detrás, pico detrás Pero pico con cha, cha, cha Mira, 1, 2, cha, cha, cha 1, 2, cha, cha 1, 2, cha, cha 1, 2, cha, cha, cha 1, 2, cha, cha 1, 2, cha, cha, cha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Básico, básico, normal Mira, ahora voy caminando, caminando Paso, 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 pico Mira, pero ahora las chicas Las chicas van a sacar el culete detrás Venga, que lo hago yo mejor que las chicas ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, va, 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 va Venga, va, va, va Venga, va, va, va No lo veo, no lo veo, no lo veo Venga, va, va, va Venga, va, va, va ¡Venga! Vamos, vamos Básico, básico Y ustedes no bailan, ¿no bailan? ¿Cómo que no bailan? Vamos Tu corazón vas a salir 1, 2, 3! Digo, balanceo 1, 2, 3 met odpow Para él no se hizo Me voy delante, me voy delante Sí! Sí! Paso, paso Paso, paso, pico, paso, 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 pico Un, dos, tres, y Mira, ahora voy arrastrando el pie derecho Mira Y aunque hay poca cosa no será Lateral, lateral Y un, dos, tres, y Vuelta Y un, dos, tres Maravilloso, maravilloso Un, dos, tres Ahora vuelta atrás, pero mira atrás, mira Un, dos, tres, cuatro Que bueno, que bueno estoy enseñando Que bueno usted bailando Un, dos, tres, y Vuelta atrás Un, dos, tres Atrás, atrás, atrás ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un, dos, tres A luego Ramón, gracias Un, dos, tres, cuatro Otra cara en tu corazón Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Y vuelta atrás Atrás Un, dos, tres Va, un, dos Y ahora voy así Medio giro Medio giro hago Paso, paso, paso Subo Paso, paso, paso Y 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 paso, paso Medio giro hacia allá Medio giro hacia allá Y paso, paso, paso Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Se acabó Se acabó